¿Qué es la Universidad Nacional de Rosario? El núcleo de estudios sociales sobre la intimidad, los afectos y las emociones, investigadora docente de la Universidad Nacional de General Sarmiento y autora de un libro que ha recorrido mucho y mucho las cátedras de los institutos de formación y también de las universidades, Maneras de querer los afectos docentes en las relaciones pedagógicas del 2010 y compiló junto a Santiago Canevaro también otro libro muy interesante que se llama Pensar los Afectos, Aproximaciones desde las Ciencias Sociales y las Humanidades. Para nosotros es un enorme placer que Ana esté acá porque justamente ella viene tallando estos temas hace muchos años, hace varios años, con un nivel de excelencia que creo puede ofrecer la calidad necesaria como para argumentar y contraargumentar en un terreno que nosotros venimos recibiendo quizás no con las mejores argumentaciones. Bueno, Ana, bienvenida y te paso el micrófono. Gracias. Bueno, gracias por la invitación a Patri y a Claudia. Es un gusto que esté el auditorio lleno. Así que bueno, voy a contarles un poco qué preparé para hoy. ¿Se escucha bien? Bueno, teniendo en cuenta el título del panel, yo voy a hablar más bien de los emoticones, no del cerebro. Pero antes de contarles cómo estoy pensando la educación emocional, que es sobre lo que va a tratar mi presentación, quería hacer algunas aclaraciones. Porque sé por experiencia que hablar de las emociones es un tema delicado. Sé que toca cuestiones muy singulares en cada persona. Y por eso mismo me gustaría evitar algunos equívocos o malentendidos o sobreentendidos. Yo voy a presentar hoy mis críticas y mi desacuerdo con una perspectiva teórica, política, ideológica y pedagógica llamada educación emocional. Y cuando hable de educación emocional voy a estar haciendo referencia a este enfoque o a esta perspectiva. Y aclaro que el nombre no lo puse yo. Y tal vez estas dos palabras juntas signifiquen para ustedes muchas cosas variadas. A cada uno le puede sonar distinto esta conjunción de educación y emociones. Pero refiere hoy en día, en nuestro contexto, a una perspectiva teórica en particular. Y verán que estoy abriendo el paraguas aclarando cuál va a ser mi crítica y dirigida a qué. Porque muchas veces he transitado situaciones en las que no se entendía muy bien que estaba criticando. No voy a criticar a las emociones. No voy a criticar a la educación. Pero sí tengo muchos reparos con esta perspectiva que se llama educación emocional. Bueno, acá está mi aclaración hecha. Y les voy a contar cómo va a ser mi presentación. Primero les voy a contar brevemente qué es la educación emocional, cómo está compuesto su vocabulario. Luego voy a ofrecer una lectura posible de la expansión de este fenómeno. Luego voy a meterme más en las escuelas y pensar algunas hipótesis acerca del éxito actual de esta perspectiva. Algo que podría llamarse por qué la educación emocional gusta tanto. Y en cuarto lugar voy a desagregar mis críticas, mis disidencias y mis desacuerdos con esta perspectiva. Ya, ahora comienzo. Como les decía, es una perspectiva teórica la educación emocional. No es la única que entiende el cruce entre educación y emociones. Y es una perspectiva que tiene actualmente traducciones en la política educativa. Quiero decir con esto que la presencia de la educación emocional la encontramos en diseños curriculares, como el último de este año del nivel inicial. En capacitaciones, como las capacitaciones que están habiendo desde la red de escuelas de la provincia de Buenos Aires. También hay cursos en el Info y hay varias capacitaciones más. Y también hay legislaciones que sostienen esta perspectiva. Hay proyectos de ley de educación emocional en distintas jurisdicciones presentados. Hay ley de educación emocional en corrientes. Y, bueno, este fenómeno no es solo local, porque la educación emocional está presente en Chile, en Brasil, en Colombia, en México. O sea, prácticamente está expandida en nuestro continente, en Estados Unidos, en países de Europa. Bueno, ¿qué es la educación emocional? El objetivo principal de la educación emocional es que los niños, las niñas, los jóvenes, gestionen sus emociones. Acá una palabra clave es la idea de gestión. Y tienen que recurrir para ello a dos mecanismos, la autorregulación y el autoconocimiento. En realidad, primero es el autoconocimiento, porque lo que se solicita es que cada uno reflexione acerca de lo que está sintiendo. Y luego de ese autoescrutinio, lo que se solicita es que se aplaquen o calmen aquellas emociones que se encuentren en ebullición o confusas. La educación emocional se inspira en una noción que es la de la inteligencia emocional, que es una noción del siglo pasado, de la década del 90. Ya tiene sus años. Y una persona inteligente en términos emocionales nunca se va a sentir abrumada por sus emociones, sino que va a saber utilizarlas a las emociones como competencias y habilidades para el desempeño profesional, laboral, familiar. Acá hay otras palabras claves que es pensar en las emociones como competencias y habilidades. Y en este punto se persigue construir un yo fortalecido con autoestima, autovaloración, también palabras claves, pero que también esté dispuesto a vincularse con los otros y por eso también se celebran actitudes como la escucha, el trabajo en el equipo, la empatía, la sociabilidad. Otro pilar de la educación emocional es lo positivo, crear climas positivos, tener actitudes positivas, pensar en positivo. Y esta positividad deriva de la psicología que inspira la educación emocional, que es la psicología positiva. Es una corriente de la psicología que se pelea con las tradiciones predominantes del campo de la psicología y como las tradiciones predominantes hacían énfasis en lo negativo, lo que hace es despejar lo negativo y hacer foco en la positividad y el bienestar. Por eso la psicología positiva propone el optimismo, la felicidad, la alegría. Y en consonancia con esto, con despejar o neutralizar las emociones negativas, la educación emocional propone una batería de prácticas tales como el yoga, la atención plena, los ejercicios de respiración, la danza, la pintura de mandalas, dentro de la propuesta de la educación emocional están estas prácticas. Bueno, dicho sintéticamente, la educación emocional plantea educar explícita e intencionalmente las emociones considerándolas entidades objetivables, aislables, finitas, medibles, cuantificables, calculables, convertibles en habilidades y destrezas. Para la educación emocional es muy fácil identificar y decir, esto es una emoción, lo podemos medir, lo podemos calcular, lo podemos predecir. Y su finalidad es la adaptación, la adaptación a un entorno social, laboral o familiar que puede presentarse dinámico e incierto. Y acá no estoy haciendo una lectura entre líneas porque los materiales de educación emocional usan la palabra adaptación, forma parte expresa de los propósitos de la educación. Bueno, ahora me gustaría proponer una lectura para pensar el avance de la educación emocional, que es un fenómeno que excede a lo educativo, que ha sido llamado como emocionalización de lo social o emocionalización de las sociedades, que tiene que ver con el boom o la explosión de lo emocional en nuestras sociedades. Sabemos todos que las emociones están en el candelero, que se celebran, que se incitan, que se muestran. Por ejemplo, en los medios de comunicación, en los talk shows, los reality shows, en las redes sociales, todos exhibimos públicamente lo que sentimos, nos preguntan cómo nos sentimos y también nuestra vida íntima. En el ámbito de la salud, cada vez hay más terapias alternativas que también proponen pensar a la salud y a la enfermedad en términos emocionales. En el campo laboral, se viene solicitando que los trabajadores, indistintamente de su rango y función, apelen a sus competencias emocionales. Aquí, no sólo los empleados que trabajan en atención al cliente o telemarketing, están coacheados con herramientas de inteligencia emocional. No sé si sabrán, bueno, si no, lo comento, que todos aquellos que nos atienden el teléfono, cuando nos llamamos para quejarnos a Movistar, Personal, Claro, ¿qué más? Edenor, Edesur, todo. Todo eso. Bueno, esas personas que nos atienden tan bien y que soportan nuestro maltrato, están coacheadas en estrategias de inteligencia emocional. Pero no sólo este ámbito del trabajo, sino también los altos rangos jerárquicos de las empresas, para liberar a sus grupos, también los empresarios de alto rango tienen herramientas de inteligencia emocional y también van a retiros y hacen yoga. Hace poco vi una nota que petroleros en Texas, en un encuentro de petroleros, hacían yoga. Antes de entrar a discutir, no sé qué. Bueno, estas tendencias de la época nos invitan todo el tiempo a mirar al yo, a conocerlo, a cultivarlo, a modelarlo, a controlarlo y a mostrarlo. Y si revisamos los títulos del libro de autoayuda, que hay tantos por ahí, vamos a ver que todos proponen un trabajo sobre el yo y sus recursos emocionales. El poder de los hábitos, el poder de la mente, usted puede sanar su vida, controle su destino, cómo hacer que te pasen cosas buenas. Y bueno, dejé de copiar títulos. Todo depende de uno, de la actitud individual y de la fortaleza interior. Y siguiendo la lógica de los libros de autoayuda, uno se enferma y no importa si uno tiene obra social, si tiene medicamentos accesibles, si hay camas en hospitales, si hay médicos bien formados, si hay enfermeros y enfermeras, si hay tecnología de diagnóstico, sino que uno se enferma porque tiene mala onda y uno podría llegar a curarse poniéndole garra y buena onda. Y así, en varios ámbitos de nuestra vida, la emocionalización de lo social impone esa lógica, nos hace pensar en el yo sintiente, ensalza y eleva a ese yo que siente, algo que nos seduce mucho, que nos hablen y nos digan que sintamos cosas, pero tácitamente nos convertimos en responsables exclusivos de nuestros éxitos y de nuestros fracasos. Y ese yo sintiente nunca se articula con condiciones materiales, con política, con ideología. Y de manera resumida, uno podría decir que se nos proponen soluciones emocionales frente a problemas materiales y se nos sugieren respuestas individuales ante problemas sociales. Y bueno, me estoy deteniendo en esta llamada emocionalización de lo social, porque en gran medida creo que el avance de la educación emocional se engarza en esa lógica. Ahora querría entrar en el punto 3 de mi presentación, que tiene que ver con algunas hipótesis acerca del éxito de la educación emocional. Esto que decía, ¿por qué estará gustando tanto? Y creo que de la mano de políticas educativas, pero no solo gracias a las políticas educativas, la educación emocional está penetrando en el sistema educativo de una manera muy capilar y muy exitosa. Y la pregunta es por qué las maestras, los maestros, los profesores, las profesoras, están echando mano a estas sugerencias. Les voy a compartir algunas hipótesis al respecto. Por un lado, la educación emocional está siendo bienvenida en las aulas, porque se presenta dando respuestas a problemas, a problemas que son muy acuciantes, que tienen que ver con el comportamiento estudiantil. Hechos de maltrato, violencia, bullying, episodios de ansiedad e hiperactividad, buscarían ser resueltos siguiendo sus recomendaciones y sus consejos. En alguna medida, la educación emocional podría considerarse, esto es una hipótesis, como una suerte de sucesora de la medicalización infantil. Y las flores de Bach estarían reemplazando, en alguna medida, a la ritalina. En Chile hay ciertos referentes en educación emocional que plantean dar flores de Bach a los niños en la escuela. Y, bueno, con sus instrucciones simples y precisas para la intervención cotidiana, la educación emocional estaría aplacando cierto desconcierto que producen lo que podríamos llamar la caída de las disciplinas. Y acá estoy pensando en términos de disciplinas de Michel Foucault. El viejo poder disciplinario, prohibitivo, amenazante y represivo, que sancionaba y castigaba las faltas, estaría en decadencia y ahí asoma la educación emocional como un dispositivo de relaciones que obedece a un nuevo tipo de poder, a un poder amable, que no confronta, que seduce, que no obliga, sino que busca consentimiento. Y en nuestras sociedades postdisciplinarias, la educación emocional se estaría recibiendo con los brazos abiertos porque se presenta como una herramienta eficaz, serena, afectiva, para lograr que los chicos se porten bien. Por eso encontramos que muchas de sus estrategias se están usando en los espacios de convivencia, los espacios que han venido a reemplazar las antiguas pautas disciplinarias. Otra hipótesis en relación a la avanzada de la educación emocional tiene que ver con que la educación emocional hace alianza con una crítica muy conocida por todos al carácter intelectualista y frío de la escuela. Entonces la educación emocional viene a asumir una suerte de revancha emocional que vendría a hacer justicia a la temperatura afectiva de la escuela. Y además, como tercera hipótesis, creo que la educación emocional es exitosa porque se asienta en prácticas que hace rato hemos incorporado en nuestras vidas cotidianas. Y estoy pensando sobre todo en las prácticas del cuidado del yo. En el yoga, el uso de esencias florales, terapias alternativas, meditación. Esas prácticas están incorporadas en nuestra vida cotidiana y lo que hace la educación emocional es sugerirnos que incorporemos a nuestro trabajo esas prácticas que ya conocemos y que nos son familiares. Y ahora voy a pasar a mi crítica. Porque, bueno, anticipé que estoy en desacuerdo con esta perspectiva teórica. Por un lado, estoy en desacuerdo porque no comparto la noción de emoción de la educación emocional. No comparto esa idea de emoción como algo transparente, la pretensión de convertir a la emoción en algo cosificable, aislable, objetivable. Ese trazado de fronteras claras entre emociones positivas y emociones negativas. Porque esta perspectiva teórica intenta barrer con las ambigüedades, con las opacidades constitutivas del sentido, con ese carácter inescrutable y muchas veces inefable del mundo afectivo. Y además, porque esta perspectiva teórica no quiere saber nada de la potencia de las emociones difíciles, feas, confusas, precarias, inesperadas, inesperadas, no quiere saber nada con la bronca, con la indignación, con la vergüenza, con el asco. No quiere saber nada de las emociones que movilizan, que juntan, que cuestionan, que irrumpen y que se salen de lo esperable y de lo establecido. Creo que la mayor pelea contra la educación emocional es mostrar cómo las emociones están imbricadas con ideologías, con política, con jerarquías, con relaciones de poder, con el disenso, con la historia y con las condiciones materiales de existencia. Y para comprender una emoción antes que aislarla es precisamente ponerla en relación con otras dimensiones de la vida. Y también estoy en desacuerdo con la noción de educación, de la educación emocional. Porque esta noción de educación se reduce a la adaptación, propone patrones estandarizados y normalizadores, le hablo en sujeto psicologizado, focaliza en la interioridad de los individuos, prioriza vínculos utilitarios y es funcional a las relaciones de sometimiento y de subordinación. Y es una educación que no realza la importancia de la mediación de objetos culturales. Es una educación que no se piensa políticamente y se apura por borrar los conflictos. Creo que la educación emocional emocionaliza los problemas educativos. Y para decir o explicar qué entiendo por emocionalizar los problemas educativos voy a dar un ejemplo. Hace poco estaba conversando con docentes y un profesor me contó una experiencia que según él daba cuenta de la necesidad de contar con herramientas para trabajar las emociones con sus estudiantes. Me decía que estaban en un taller de violencia de género que una chica había contado su situación, su caso y que se había puesto a llorar. Y él dijo, bueno, quienes estábamos ahí no sabíamos qué hacer con ese llanto. Mi pregunta en ese momento y que la traigo también a este espacio es si el problema de esa escena era el llanto. Si todos los llantos son iguales, si suceden por lo mismo, si significan lo mismo. Y también les pregunté, y comparto la pregunta, es si les faltaban recursos para trabajar las emociones o tal vez estaban desprovistos para trabajar alrededor de la temática del taller que era la violencia de género. Y emocionalizar un problema es despegar una expresión emocional, en este caso el llanto, de sus condiciones de producción. Emocionalizar un problema es dejar de lado el problema en cuestión, en este caso la violencia de género, y focalizar en la gestión de las emociones, como si la emoción fuera un elemento aislable. En este caso, emocionalizar el problema es atacar ese llanto, es buscar herramientas para consolar y calmar a la persona afligida, para nunca discutir la cuestión que estaba ahí presente y que merecía ser discutida, que es la violencia de género. Y aclaro que no emocionalizar un problema no es ser indiferente o ser cruel ante el llanto de una persona. Me parece que no emocionalizar un problema implica comprender que las emociones forman parte de unas tramas mucho más complejas. Y esto último me permite volver a una de mis aclaraciones del principio, que yo decía, estar en contra de la educación emocional no es estar en contra de las emociones, o del sentir, o de los afectos, de la sensibilidad. Creo que la educación emocional nos está empujando a un falso dilema, que parece ser emociones sí o no, y es un dilema mentiroso al que se llega cuando uno pretende hablar de las emociones en el aire, desancladas de las prácticas que las producen. Y para ampliar este punto, voy a traer un ejemplo. Otro más, el último. Ya voy cerrando. Esta semana me contaban que en algunos jardines de infantes les están preguntando a los chicos, a los niños, a las niñas, al llegar cómo se sienten, y les sugieren que elijan alguna figura, emoji, emoticón, que represente su sentir. También me comentaron que en algunas salas recortan figuras de abrazos y hacen que los chicos se abracen según esos modelos. Y también me contaron algo más, me dijeron que cuando hay niños o niñas que manifiestan estar tristes, que eligen la carita no feliz, se hacen rondas de abrazos. Quería proponerles pensar algunas cosas en relación a este ejemplo. Primero, ¿cuáles son los propósitos que sugieren que al llegar a un espacio educativo deberíamos decir cómo nos sentimos? ¿Por qué se considera bueno o saludable que las personas de edad que tengan, o sea, en salita de 2, o a los 15, o a los 30, o a los 45, o a los 60, tengan que confesar públicamente cómo se sienten? ¿Qué debería hacer una maestra con todos esos sentires de sus alumnos? Confesados así, en el aire. Creo que es importante que pensemos seriamente qué finalidad tienen estas requisas emocionales dirigidas a los alumnos, a las alumnas, pero también a los docentes. Sigo con las preguntas. ¿Acaso quien no dice, no reporta, no confiesa lo que siente, no siente nada? ¿Acaso es tan simple y graficable lo que sentimos a punto tal que pueda reducirse una carita? Creo que es importante que advirtamos que estamos ante una manera simplista, limitada, reduccionista y estereotipada de concebir al sentir. Pero no sólo eso, no se trata sólo de estereotipos y reducciones. Me parece que con estas prácticas se busca acallar y neutralizar lo que se considera negativo, así como realzar o celebrar una positividad que puede sonar un tanto lavada. Y otras preguntas más, tengo más todavía, y ustedes van a agregar seguramente más. Yendo al punto de los abrazos y de la tristeza. ¿Por qué la tristeza requeriría necesariamente de abrazos? ¿Por qué al alegre no habría que abrazarlo? ¿Por qué una persona triste querría que 20 personas la abracen? ¿Por qué suponemos que los abrazadores quieren abrazar? Este ejemplo muestra no sólo una perspectiva reduccionista y simplista de concebir al sentir, apuntando a regular y homogeneizar las emociones, sino que propone una instrumentalización de las emociones. Te abrazo porque está bien, te abrazo para que te calmes, te abrazo cuando me dicen que te tengo que abrazar. De este modo no hay lugar para, por ejemplo, te abrazo si quiero y si vos querés, te abrazo como me sale, te abrazo porque sí, sin esperar nada a cambio. Bueno, voy a ir cerrando ahora, ¿sí? Creo que con pretensión fundacional, la educación emocional nos viene a decir que las emociones nunca fueron tenidas en cuenta en la escuela y que van a entrar ahora de la mano de emoticones, de ejercicios de respiración o de mandalas. Aquí yo identifico esta suerte de pretensión fundacional. Nunca hubo emociones, entran ahora, 2019, con el diseño curricular. Creo que aquí hay un desconocimiento absoluto de la historia y del trabajo docente y la educación emocional está instalando una idea de que habría una deuda emocional escolar por saldar y diciéndoles cuál sería la moneda para pagarla, los emoticones. Una vez más, quiero decir que el dilema no es emociones sí o emociones no. Criticar la educación emocional no es negar que las emociones estuvieron, están y van a estar en todas las experiencias vinculadas con la cultura que propone la escuela. Mi pregunta es por qué tenerle miedo a la ambigüedad, a las contradicciones, a la fealdad de algunas emociones, a su confusión, a su intermitencia y tantas otras cosas que podríamos decir de sentir que son bien interesantes. Me parece que los mecanismos regulatorios que están queriendo instalarse no nos quieren dejar comprender por qué se producen emociones, por qué se producen unas y otras no, qué pueden estar diciendo las emociones, cuánto pueden estar hablando de injusticias, de desigualdades y cuánto pueden estar hablando también de experiencias gratificantes y enriquecedoras. Me parece que hay mucho para discutir en otro plano, con otra agenda, que no es la de la educación emocional, el tema de las emociones y la educación. Gracias. Gracias.